muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo indie, bueno pues hoy toca el turno a este Dome to Hell, estamos ante un roguelite de vista desde arriba, un shooter, un bullet hell de toda la vida en el que tenemos que reventar un montón de enemigos, coger armas y acabar con un montón de hordas, es fight all monster en oleadas de enemigos, acaba con poses, coge nuevas armas y vuelve a la vida, es un juego está en inglés y en castellano, en portugués perdón, 10 euritos tienen la culpa y bueno pues tienen señas positivas, las cosas como son, un roguelite más, un bullet hell pues que viene a engrosar la la lista de los muchos que hay de este género, vamos a probarlo y lo subiremos al canal, pues decir que os podéis apuntar al canal de youtube, al de twitch, ambos mariachi, seguidme en twitter mariachi y estaréis al tanto pues de un montón de juegos indies que van saliendo, así que comenzamos creo que podemos jugar con el ratón, con el mando qué pequeño se ve, madre mía primero que natural número pues no, pues igual no se puede estás en el infierno, tenemos un problema, tenemos tantas muertes, no finalmente tenemos, hemos llegado al punto en que no tenemos espacio para nadie más, aquí por eso estamos haciendo un genocidio todo el mundo, monstruos y humanos, duchan entre sí para sobrevivir y el último que quede en pie, pues volverá a la vida real así que prepara tus armas y buena o mala suerte, básicamente eso es olvidé introducir las mecánicas vale, no me voy a extender, WS para mover, para interactuar voy a coger ese arma, para que pase por lo menos una oportunidad bien, permítame que espamea unos muestros para que esto tenga sentido en la barra espaciadora aparece un dash, el rotón para atacar y scroll pues para cambiar las armas pero se ve muy es demasiado grande, no se ve, me da la sensación perfecto cada vez que limpies una ola este es un buff para elegir, eso es hasta el final del nivel se ve blanco y negro, ya no me veis por qué no te preocupes, compras buffos permanentes y nuevas armas gracias 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 chau t Gracias por ver el video. 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 Es que lo suyo es quejoder, ya que te van a disparar un montón de enemigos que se veían de más lejos. Gracias. No me parece... Es que no se ven apenas los enemigos, tío. Si es un bullet hell, lo suyo es que fuera... Cuida más campo de misión. Juego defensa. Ola... Es que se me va a disparar de arriba, tío. Ola... 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 No me gusta que no se vea... ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.